La zona metropolitana del Valle de México necesita un nuevo proyecto de movilidad, atraer inversión para corredores industriales y un plan hídrico para el sistema Coatzamala. Fueron algunas de las promesas que realizó en su visita a la entidad la senadora Xochitl Galvez, quien está muy segura de llevarles ventaja a todos sus adversarios. Vamos a llegar a todos los rincones de nuestro país, porque cada voz y cada sueño merece ser escuchado. Contamos con todas y todos, fue parte de lo que compartió Santiago Krill, quien ha retomado sus recorridos para reforzar el apoyo de los mexicanos en su camino hacia las elecciones internas del Frente Amplio por México. Sin más por compartir, dentro de su agenda pública, Beatriz Paredes manifestó su satisfacción por el Día Nacional del Cine Mexicano, señalando que en el 2017 el Senado mexicano aprobó la celebración de esta fecha como un reconocimiento al aporte cultural y artístico del séptimo arte a nuestro país. Cabe mencionar, la tarde de este martes se informó que Enrique de la Madrid ya no sería uno de los representantes del Frente Amplio por México, así lo dio a conocer el Comité Organizador de la Alianza, que verificó que los representantes del Blanquiazul, Xochitl y Krill, así como la preista Beatriz, encabezan las encuestas y continuarán en el siguiente etapa de este proceso. Informo para Enlace 13, Monserrat Rodarte.